A veces, la vida es fugaz, es algo que no tienes comprado, que no es completamente tuyo. En cualquier momento, las circunstancias pueden llevarte a experimentar a lo que el hombre siempre le ha temido, al más allá. Y como todo, en esta vida siempre hay momentos buenos y malos, pero cuando el suspiro llega, en nuestro último segundo en este mundo terrenal, es ahí cuando el cuerpo se congela. Y los circuitos se desconectan para siempre, donde pasamos a los terrenos de lo inexplicable, en donde nuestro entendimiento está tan lejos de aceptar que desaprovechamos el tiempo valioso, entendiendo que cada instante que pasamos en este mundo se vuelve maravilloso. El hijo del perro aguayo fue un luchador que subió como la espuma en el pancracio, todo un personaje que hizo una carrera implacable, que maravilló a millones de personas y que se hizo inolvidable por el simple hecho de cargar con el peso de la leyenda de su padre, y porque supo llevar a su personaje hasta el límite, dando su vida en un ring. Es por eso que hoy te presento los escalofriantes últimos minutos del hijo del perro aguayo. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Fue ahí, tras una patada voladora, donde la película de Pedro Aguayo Ramírez pasó en segundos. El perrito fue sin lugar a dudas un personaje importante que le dio una de sus últimas épocas de gloria a la lucha libre profesional mexicana. Su amplia trayectoria en el cuadrilátero lo llevó por uno de los caminos más terregosos, pero cargado de adrenalina y fama que cualquier otro luchador pudo imaginar. Hay una vieja ley que dice que cuando los hijos son instruidos por el padre, estos se vuelven un ídolo para ellos y eso fue lo que pasó con el perrito aguayo, quien desde muy niño quiso emular lo que hacía su padre, quien en la época de los noventas se había vuelto una figura en la lucha libre. El perro aguayo, oriundo de Nochislán, Zacatecas, lugar denominado como la primera Guadalajara, era el máximo referente de un Pedro que tenía apenas 10 años por allá de 1990. En cada batalla, en cada lucha, siempre estaba el muchacho allí, con su padre, quien poco a poco empezaba a mostrar las llagas de las batallas, muchas veces sanguinarias. La frente del perro aguayo era el trofeo de los rivales y al paso del tiempo, este vio innumerables ocasiones a su padre sangrar. Eran gajes del oficio, decía, era el inicio de una dinastía que seguiría por mucho tiempo, exclamaba. Cada que el perro aguayo caía en la lona, era una daga en el orgullo para Pedro, quien se había propuesto que, cuando tuviera la edad, seguiría los pasos de su padre, porque el orgullo pesa y porque había que ayudar al viejo. Los años de lucha lo habían motivado a ser su mentor, pues en su andar había formado rivalidades, una de ellas con el hijo del santo a quien nunca pudo derrotar, pues a partir de a mediados de los años 70s, había tenido una disputa extrema que se extendió por muchos años. El perrito sabía de eso y solo imaginaba el cómo sería llegar a tomar el manto de su padre. Pero Pedro aún no podía experimentarlo, aunque dale a un niño una ilusión y éste la perseguirá hasta el final. En los años 90, el perro libraría una de las luchas que lo llevarían al estrellato y que lo harían uno de los luchadores más famosos y con un fuerte arraigo en la afición por su estilo de lucha. El 22 de marzo de 1991, Pedro vería cómo su padre daba una demostración de lucha libre impresionante, yendo hasta el límite, aplicando las llaves por doquier a uno de los luchadores más intrépidos y jóvenes de la época, el rey de los bárbaros, Conan, quien en ese entonces lucía máscara y envalentonadamente había apostado su identidad contra la frondosa cabellera de Aguayo. En esa lucha ocurrió de todo y donde todo tenía que pasar, pues en ninguna de las mentes de los luchadores pasaba la palabra empate, menos en la del jovenzuelo Pedro, quien se había convencido rotundamente que su futuro era ser luchador. El perro rindió con mucha rudeza y de forma sencilla a Conan en la primera caída, sin embargo en la segunda, Conan regresó pegándole una paliza, rindiendo al perro con una desnucadora y luego haciéndole un puente que llevaría la contienda a la última y tercera caída. Los niños y casi toda la arena México iba con el bárbaro pues en su travesía por Estados Unidos había representado a México siendo este cubano, el nuevo ídolo del cuadrilátero, pero en esa misma lucha, Davis, un referee muy polémico, siempre estuvo distraído de manera arbitraria, cosa que terminaría siendo definitoria pues el perro aventaría a Conan contra este y el impacto lo sacaría del cuadrilátero ante la risa del público. En eso, Conan descargaría su furia con el perro hasta liquidarlo pero no contaría que Davis regresaría a la lona para descalificar al bárbaro y darle un triunfo más que polémico al perro. Esa lucha marcó de por vida a tres personajes, Conan quien se iría al estrellato y sería un luchador predilecto de la niñez a pesar de perder su máscara, el perro aguayo quien terminaría como un luchador odiado pero también amado y su hijo quien estaba allí viendo la pelea imaginaba que en algún momento de su vida tomaría ese manto, lleno de orgullo gracias a su padre quien a la postre sería uno de los luchadores más famosos de la época. Para Pedro, el perro aguayo sería por siempre su héroe. A sus 23 años de edad lejos estaba Pedro de aquel debut de 1995 en el toreo de cuatro caminos donde le tocó enfrentarse a Juventud Guerrera quien era uno de sus rivales a vencer. A Rey Misterio Jr. quien buscaba gloria desde abajo y también al Picudo quien ya le traía ganas al perrito. Todos apenas eran muy jóvenes y empezaban en esto y sobraban ilusiones. En su debut le tocaría hacer pareja con Picudo y a pesar de su rivalidad peculiar se enfrentaron a Juventud Guerrera y a un joven Rey Misterio. Este era el principio del fin pues la vida del perro aguayo Jr. tuvo muchas cosas en común con este luchador entre el comienzo de su carrera y el sombrío final. En aquella lucha ante la algarabía de la gente en el toreo de cuatro caminos, Aguayo y Picudo perderían el duelo de parejas por lo que continuarían en la modalidad de relevos increíbles donde la pareja perdedora se enfrentaría entre sí, dando paso a una buena exhibición del perrito quien derrotaría con mucha destreza al Picudo ganándole la máscara. Esa fue una de las luchas que Pedro nunca olvidó. El principio de una carrera que ocho años más tarde lo tendría siendo una estrella en el Consejo Mundial de Lucha Libre donde había llegado como un luchador técnico pero el perrito nunca se pudo acoplar a ese estilo y además la gente no podía negar que los blasones de su padre pesaban y su vástago. Debía seguir los pasos del gran perro por lo que las ventas y en la dinastía se refiere, el perrito tuvo que volverse rudo y armar un equipo que diera de qué hablar, aunque en su lapso por el consejo no tuvo una constancia como rudo ya que, si bien en esa etapa formó a los perros del mal en conjunción con Halloween y Damián 666, también tuvo que acoplarse a ser rudo y técnico cuando más lo necesitaran. Una de sus mejores rivalidades fue contra el negro Casas donde luchó a su lado y también contra él, además de hacer equipo con Héctor Garza en muchas ocasiones y ganar tres veces en AAA el Campeonato Nacional de Parejas y un Campeonato Nacional de Tríos cuando éste estaba en el consejo. El hijo del perro cosechaba fama y sabía sobrellevarla. Era un tipo rudo pero sabía lo que quería y poco a poco empezaba a ser como su padre quien se retiraría en 2001, un 30 de marzo donde lucharía ante Universo 2000, una de las rivalidades más añejas de su viejo. En esa lucha de juicio final, el perro perdería su cabellera y daría por finalizada su carrera. Justamente tras ese combate, el hijo del perro aguayo juró vengar a su papá formando una rivalidad con Universo 2000, a quien años más adelante derrotaría un 17 de marzo del 2006 tomando venganza frente a su padre y renovando la dinastía. Para entender los últimos minutos del hijo del perro aguayo había que saber los lazos que padre e hijo formaron durante una carrera vertiginosa arriba del pancaracio. En constantes entrevistas, el perro siempre aplaudió y estuvo orgulloso de su vástago quien decía había dejado en alto la dinastía de los aguayo. Por fin, Pedro había encontrado su propio camino, su propia historia y no había tenido que navegar bajo la sombra de la leyenda de su padre. Simplemente, este encauzó su estilo e hizo una marca propia la cual se vendería como pan caliente por todo México. Los perros del mal serían la nueva atracción de la lucha libre por algunos años, pero como todo lo que inicia tiene un final, los perros del mal verían acabada su sociedad cuando el hijo del perro tomara parte para hacer equipo con Cibernético, un enemigo cantado de su secta. Sin embargo, en 2013 traicionaría a Cibernético para regresar con sus ex compañeros que ahora se autodenominaban la secta. Hasta se pelearían en vivo en un set de televisión donde el hijo del perro con ayuda de sus compinches le pondrían una paliza al rudo luchador. Esos regresos y traiciones le valieron al hijo del perro aguayo ser uno de los luchadores que mejor trama le ponían a sus historias, como si estas fueran de telenovela. El público siempre terminaría maravillado y sobre todo identificado con Pedro y su estilo de lucha y trama. La lucha libre es un deporte de impacto donde corres el riesgo de nunca más volver a bajar del ring. En la mente de los luchadores existe el lema de que el espectáculo es primero sin importar que se juegue en la vida en la batalla. La lucha libre es un arte y es algo que nos identifica como mexicanos. Para muchos luchadores dejar la vida en el ring es sinónimo de honor. En sus tantas giras por toda la república, el hijo del perro tuvo que encallar en Tijuana gracias a que unos días antes se había suspendido el evento Rey de Reyes en Guadalajara por lluvia. El lugar perfecto para dar una buena exhibición de lucha. De hecho, en aquel 20 de marzo del 2015 se había pactado una lucha en parejas, donde estaría el recién desempacado de Estados Unidos Rey Misterio Junior, quien se había hecho de una fama descomunal a nivel internacional y quien sería uno de los primeros rivales en aquel 1995 en su debut como luchador profesional. Rey Misterio Junior había aceptado luchar contra el hijo del perro, quien era su amigo y un luchador que lo había marcado desde el inicio. De hecho, ambos tenían una bandera totalmente distinta, pues mientras Rey Misterio Junior se había formado en Estados Unidos, el hijo del perro era un referente en la lucha mexicana, por lo que ese combate tenía un ingrediente especial. En una entrevista previa, Pedro había dicho que tenía sentimientos encontrados, pero aún así iba a derrotar a su símil en el ring, con su gente y en su casa, exclamó. Fue así como esta lucha, organizada por la empresa The Crash, empezó un show importante y con una entrada impresionante donde se enfrentarían en parejas el hijo del perro y Manik contra Rey Misterio Junior y Extreme Tiger, quienes llevaban buen ritmo de lucha. Rey Misterio hacía sus típicos lances, llaves y patadas. La lucha al paso de los minutos era muy vistosa llegando a su momento de clímax. El hijo del perro había prometido la victoria tras bambalinas y en su rostro se notaba una mirada un tanto cansada pero motivada. El trabajo de ser luchador es uno de los más riesgosos en los deportes, pues conlleva a tener una práctica descomunal y mucha disciplina para no tener un error que pueda ocasionar un adiós irreversible. El perro y Manik dominaban la batalla, sin embargo Rey Misterio, fiel a su estilo, dinámico y muy veloz, empezó a tener más forma. Fue así como luego de mandar al perro pegarse al filo del ring gracias a una tijera voladora, este golpe sería el inicio del final. Pocos o nadie le había prestado atención y mucho menos habían pensado en la magnitud con olor a muerte que ocasionó. No obstante, con parte de las vértebras desechas, este logró volver al ring. Sus ojos, nublados por su sistema nervioso maltrecho y desgastado, no estaba lúcido, pues el latigazo de la caída le había provocado hiperextensión cervical. Pero su cuerpo, ignorante, decidió levantarse. Moribundo y todo, fue allí donde Rey Misterio aprovechó y terminó rematándolo, canalizando el impacto por sus vértebras, terminándolo por romper. Todos los presentes pensaron que era parte del show, tanto así que los otros tres luchadores seguían por los aires dando de vueltas, pero el cuerpo de Pedro, inerte en las cuerdas, era una señal escalofriante de que su alma empezaba a partir de este mundo. Manik, su compañero, trató de acercarse y reanimarlo, jalándolo, pero su cuerpo, sin conciencia y sin señales de lucidez, a duras penas se sostenía circunstancialmente por el peso muerto de su cuerpo. La humanidad de Pedro se desvanecía en la lona y nadie se había percatado que en realidad jamás iba a volver. Conan, quien estaba en la orilla del ring, trató de reanimarle, pero los esfuerzos fueron en vano. No había reacción. El público de Tijuana se empezaba a preocupar, pues no parecía que todo fuese parte del show, mientras en el ring, Rey Misterio y su compañero rendían a Manik. Era una victoria agridulce. De pronto, los servicios médicos subieron al pancracio para atender al luchador que no daba señales de vida. Estaba desconectado. En otro mundo, su ser pasaba a otra dimensión lentamente. Pero la vida, en efecto, no la tenemos comprada y puede irse en un suspiro. Pedro, en un movimiento envalentonado que no se esperaba, recibió una patada que se multiplicó por la posición de su cuerpo, el cual lo había dejado en desventaja tras subir al ring. Desconcertado, allí, el impacto llevaba todo el peso de Rey Misterio Junior que había conectado el peor centro de masa de su humanidad. El brazo, la fuerza del impacto, recorría la columna vertebral, las cervicales y el cuello, destrozándolas por completo. Ese fue el momento de la desconexión, momento al cual jamás regresaría. Los chillidos y los gritos del público eran evidentes. La estrella del pancracio terminaba colgado de una cuerda, la cual sostenía lo que quedaba de su legado. Luego de que los esfuerzos para reanimarle en el cuadrilátero fueran en vano, el traslado del luchador al hospital estuvo lleno de inconsistencias e irresponsabilidad de los organizadores. Primero, tras el golpe, tardaron más de tres minutos en lo que los paramédicos pudieran entrar al ring a atenderle, porque los luchadores seguían en el espectáculo, mismos que combatían con mucho desconcierto por la situación del perrito. Luego, Conan, en su inexperiencia, trató de moverlo de forma brusca. La logística de esa lucha en cuestión de siniestros y accidentes no estaba bajo control. Pedro Aguayo fue trasladado al nosocomio donde en la madrugada del 21 de marzo, un día antes de celebrar los 24 años de aquella épica batalla entre Conan y su padre, Pedro Aguayo Ramírez fue declarado oficialmente ciudadano del otro mundo. Una noticia que paralizó no solo a Tijuana, ni a Conan o a Rey Mysterio Jr., uno de sus mejores amigos, sino a todo México. Una patada en un momento inesperado acababa con el único heredero de la dinastía de los Aguayo en ese momento. Ante la noticia, muchos aficionados en el dolor hicieron un linchamiento mediático a Rey Mysterio Jr., a quien tachaban de ser el responsable de dicho acto. Sin embargo, la familia Aguayo exculpó de esa responsabilidad al luchador, pues las investigaciones revelaban que el perrito se había ido de este mundo debido a un accidente laboral, siendo ese el riesgo que se juegan los luchadores para ganarse el pan. De hecho, los estudios finales confirmaron que se había ido cuando estaba inerte contra las cuerdas. El día de su despedida, Conan y Rey Mysterio Jr. cargaban el féretro, desencajados y frustrados por no evitar lo inevitable. El primero había sido como su padre, un mentor, amigo de la familia, y Rey Mysterio Jr. era uno de sus mejores amigos. Había recordado lo que fue hace casi 20 años cuando por primera vez se habían topado en el toreo de cuatro caminos en esa lucha previa a una estelar. En el último adiós, la amargura de su padre era casi infinita, pues hay una ley en la vida que dice que los padres nunca deben enterrar a sus hijos. Esta vez le había tocado a él. No entendía cómo había sucedido, pero comprendía que eran los riesgos de este deporte de impacto donde actualmente no se paga para nada bien, y donde la mayoría de los luchadores no tienen un seguro médico que los resguarde. Actualmente, la lucha libre mexicana vive una crudeza institucional que la ha llevado a dar licencias a promotoras improvisadas donde cualquiera hace como que lucha. Personajes novatos que arriesgan su vida por unos cuantos pesos. El adiós del hijo del perro aguayo corroboró eso categóricamente. Su padre entendía que este era el arriesgue, como lanzar una moneda por los aires dejando la vida al azar. Por dentro, el perro moría lentamente de tristeza, el dolor mental, los recuerdos, la frustración se apoderaron de su ser. En sus recuerdos yacían aquellos pasajes donde Pedro lo acompañaba al vestidor, y las palabras de aquel niño risueño que soñaba con ser como su padre resonaban una y otra vez en sus recuerdos. Papá, tú eres mi héroe. Psicofonías que venían del más allá y que lo atormentarían hasta el final de sus días. Pero dime, ¿qué es lo que más recuerdas del hijo del perro aguayo? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.